Uruguay recibe a Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hoy viernes 12 de noviembre desde las 6 de la tarde hora peruana y 8 de la noche hora argentina y uruguaya. Pero ¿cómo ver este infartante partido en vivo y en directo? Solo quédate aquí en este video y te diré cómo puedes ver este partidazo. Antes te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de mi canal. Y bien, empecemos analizando cómo llega la selección uruguaya y la selección argentina. Como vemos, Uruguay llega golpeado y al borde del abismo, mientras que Argentina está virtualmente clasificada. El choque en el clásico rioplatense se jugará en Montevideo en específico, en el estadio campeón del siglo y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera. Luego de haber rescatado apenas un punto en la triple fecha pasada, que incluyeron dos durísimas derrotas frente a Brasil y Argentina, que incluso dejaron al entrenador Oscar Tavares en la cuerda floja, la celeste peligra su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Por el otro lado está Argentina, que suma 25 puntos y puede culminar esta fecha abrochando tranquilamente su participación en la Copa del Mundo. En particular, si el astro Lionel Messi repite las excelentes actuaciones que tuvo en los partidos más recientes. Tan cerca de llegar al Mundial, el conjunto que dirige Lionel Scoloni puede conseguir su pase si gana sus dos encuentros de esta fecha, que también le depara el Superclásico frente a Brasil el próximo martes y podría terminar de asegurarse el boleto a Qatar. Sin embargo, no solo le alcanza a ganar, también necesita que se den dos de las siguientes situaciones. Que Uruguay no derrote a Bolivia en La Paz en la decimocuarta fecha, que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos juegos. Ahora, ¿dónde ver de manera online este partido Argentina vs Uruguay? Solo debes ingresar a tssportsplay.com desde tu navegador. Si bien la señal está destinada para el territorio de la Argentina, lo podrás ver a través de tu cable operador de confianza. Entre ellos se encuentran Movistar, DirecTV o Claro TV. Si te encuentras en Argentina y deseas ver el partido en vivo, debes ir a TV Pública o Televisión Pública Argentina. Este canal de televisión es abierto y solo debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar. Aquí podrás disfrutar de todos los contenidos, como el fútbol en vivo, online y gratis. Aquí también te dejo la lista de horarios y señales que transmitirán este partido, para que lo puedas ver desde el país en el que te encuentres. Escríbeme aquí abajo en los comentarios y dime cuál es tu score y por qué selección apostarás, por la selección argentina de Lionel Messi o la selección uruguaya de Luisito Suárez. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.